¿Y si hablamos de lo nuevo de Bad Bunny? Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y vamos a hablar un rato de Yo hago lo que me da la gana El segundo álbum de estudio del cantante puertorriqueño Benito Martínez A quien todos lo conocemos mejor como Bad Bunny Este álbum viene apenas un año y pico de por siempre que fue su álbum debut Y apenas unos cuantos meses después de Oasis, su álbum colaborativo junto a J Balvin En todo este tiempo, que no fue mucho por cierto, la fama de Bad Bunny escaló a niveles absurdamente rápidos Pasó de ser referente latino a referente mundial en la industria musical A cantar en el Super Bowl, a estar nominado a Grammys, a presentarse en talk shows estadounidenses Es de los primeros músicos latinos en alcanzar todo esto junto y a su manera Y es por eso mismo que este álbum lo titula así Bad Bunny la tiene más que clara con lo que tiene que hacer para realzar aún más su relevancia Y su cuenta bancaria Para mí es así de simple, por siempre fue el álbum que él siempre quiso hacer Y yo hago lo que me da la gana es el álbum que él siempre debió hacer Por siempre fue una buenísima colección de canciones que pasaba por varios estilos Probando lo versátil que puede ser Metió alguna que otra letra con contenidos de los que ni se suele mencionar en el trap y en el reggaetón Y adentro además estaban algunos hitazos que ya en la producción Se diferenciaban de cualquier otro artista urbano que sonaba en la radio o en cualquier lugar Ahora con yo hago lo que me da la gana parece que el conejo malo retrocede un poco En cuanto a la calidad de las ideas musicales y conceptos de sus temas Acá dejó a un lado también los experimentos creativos Y se enfocó en aplicar todo lo que ya es más que sabido que le gustan a las masas O sea, bases de trap y reggaetón más que familiares Y letras pegajosas con estribillos fáciles de recordar Hablando de situaciones o personajes aún más fáciles de identificar o de relacionarse Sería como un oasis 2.0 Si ese álbum te llegó a gustar, este definitivamente te va a encantar Para serles completamente sinceros, a primera escucha Yo odié este nuevo álbum, me pareció pero mediocre Incluso por momentos esta nueva propuesta de Bad Bunny No noto que acá haya un solo momento en el que esté forzando nuevos límites a su estilo Lastimosamente no me termina de convencer por completo este álbum Por lo lineal y básico que suena la mayor parte de este Pero ojo, si es que me ponen estos temas en la fiesta te voy a armar alto quilombo Pero definitivamente gran parte de este disco no es algo que elegiría escuchar por gusto Como si me pasaba con muchos temas de por siempre Por eso es que te recomiendo escuchar Yo hago lo que me da la gana del lado menos crítico de la cuestión Este no es un álbum para complacer a críticos Sino más bien para complacer a los fans, a la gente, al pueblo que quiere perrear hasta el infierno Y acá el conejo con ese objetivo bien claro entrega un banger tras otro 20 tracks en un poquito más de una hora sin tregua alguna Primero voy a hablar de las excepciones que lo logran para mi gusto Como el inicio mismo del álbum con Si veo a tu mamá Que tiene un instrumental simple pero ingenioso que parece un jueguito 8 bits Y que recrea la melodía de Garotatú y Panema de Tom Jovín Adaptado a un trapsito lento en el que Benito canta Que por más que sí lo intenta no puede llegar a superar a su ex No es ni en nada del otro mundo lo que está diciendo acá en la letra Pero sí, Bad Bunny es muy pero muy bueno Formando frases que después se te van a quedar en la cabeza Escuchando varias veces ya la terminás cantando nomás ya Esto de hecho que pasa durante todo este nuevo álbum Lo simplón que suena en cuanto a producción lo compensa con versos memorables Un tema que ya suena a un clásico por ejemplo es La Santa Donde hace dupla con el mismísimo Daddy Yankee Otro peso pesado que ya sabe de taquito y con los ojos cerrados Cómo hacer himnos del reggaetón El tema está pensado para, no sé, para trapear el piso de la pista con el c*** ahí Y mucho tiene que ver con el flow que tienen los dos Porque en lo que respecta a lo instrumental En serio es un reggaetón más del montón Lo mismísimo puedo decir de La Difícil Ambos reggaetones hablan de clásicos estereotipos de mujeres Sobre beats totalmente imposibles de no perrear Otra de mis favoritas es Yo Perreo Sola que la canta junto a Nessie Se puede decir que es el solo de mí de este álbum Por ponerse del lado de las mujeres cuando simplemente no están con ganas de bailar con alguien Impulsando así el consentimiento y la libertad de las mujeres de hacer también lo que se les da la m*** de gana La producción de este tema estuvo a cargo de Subeloneo Que es un dúo de productores de Puerto Rico Y también de Tiny que ya es un colaborador frecuente de Bad Bunny Entre ellos crearon una base de sintetizador bien chillón Que medio tiene algo del neoperreo característico de artistas como Mrs. Nina o Tomasa del Real Y está de más decir que te taladra el cerebro cuando los escuchas También por ese lado me gustó Solia que narra la historia de una chica que ya sufrió demasiadas decepciones en el amor Y busca ahogar las penas en el alcohol Y en cuanto a la instrumental eligen algo más introspectivo, más acorde al mood del tema Que le calza impecable, es como para perrear pero reflexionar al mismo tiempo Perreo reflexivo Temas como Vichy Yal, Ignorantes y Vete Para ser sincero me suenan a temas totalmente genéricos de reggaetón Se nota que Benito aplicó un par de truquitos de los que la pegaron primero Como Wisin y Yandel o Don Omar Que sabían bien de qué hablar en sus temas para que la gente coree absolutamente todo Cada palabra cuenta y él lo sabe muy bien Podrá ser fácil hacer un tema de reggaetón dirán muchos Pero son poquísimos lo que hacen que funcione en estos niveles A mí particularmente no me gusta pero es categórico que le funciona para su público Pero la pieza clave de este álbum es sin lugar a dudas Zafaera Un reggaetón mutante que es una travesía por el género en menos de 5 minutos Tiene un montón de cambios de ritmo, uno más agitador que el otro Si la romana de por siempre la comparé con Psycho Mode Creo que Zafaera ya sería más o menos como el Bohemian Rhapsody y el reggaetón por ahí Súper sucio, letras remil explícitas Si tu novio no te mamá Todo esto por parte del Conejo Malo y sus compatriotas Joel y Randy y Ñengo Flow Incluyeron los samples de Get Your Freak On de Missy Elliot El tema principal de la película Tiburón Que en realidad lo usan acá como Alexis y Fido en su canción del mismo nombre de la película La línea de bajo de Could You Be Love de Bob Marley Y quién sabe cuántas cosas más imperceptibles en esta mega producción ensamblada Una vez más por Tiny y DJ Orma Los estragos que ya está causando y va a seguir causando esta canción en la pista de baile Y creo que lo último que puedo destacar de positivo del álbum es Hablamos Mañana Que lo hace junto al trapero argentino y el trapero chileno Pablo Chile Lo que de verdad me gusta del tema es el flow que le da a Bad Bunny al rapear Una vez más puedo decir que acá no está diciendo nada interesante Pero es la forma en cómo lo dice que se te termina reteniendo en el cerebro Te guste o no Ahora lo que detesto por completo de esta misma canción es la parte de Dookie Simplemente porque no puedo soportar el autotune que usa para cantar También me parece un poco forzado ese final bien rockero que le dan hacia el final Pero al menos le da un poco de variación de sonido al tema O sea, algo es algo Realmente hasta acá hablé recién de la mitad del álbum El resto del tracklist, en serio, para mí es un feroz relleno Es un garrón escuchar todo el álbum Es un sube y baja Que sí o sí le tenés que dar saltear a unos cuantos tracks Para escuchar los que sí pegan La zona, qué malo A tu merced Una vez Así, son solo algunos temas que voy a nombrar acá Que me parecen que suenan todos iguales, boludo Reggaetón en su forma más primitiva con algún que otro decorado Ahora la que sobresale del resto Pero por lo mala que es Es la que hace junto a Anuel El tema está cabrón ser yo Que entiendo que es una canción clave para el trap latino Porque por mucho tiempo a estos dos Se los tuvo como enemigos naturales Pero la realidad es que mucho en común no tienen Como para poder compararlo siquiera Todos los que dicen que Bad Bunny canta para el orto Y no se le entiende nada Creo que nunca le escucharon a Anuel Este tipo sí que canta mal Hija de p*** Es nefasta la voz que tiene En serio, quiero entender Cómo la gente le escucha por gusto propio a este man Por favor, si me lo pueden decir ahí en los comentarios En resumen, yo hago lo que me da la gana Tiene cosas que me gustan muchísimo Y otras que me son totalmente indiferentes Si sacábamos todos los temas que acá están de más Todo lo redundante Acá iba a ser otra cosa Igual con este álbum consolida aún más su figura de hitmaker Bad Bunny es una verdadera máquina de sacar temas que peguen Y mientras sigue teniendo esa chispa Creo que hasta queda en un segundo plano que no puede hacer un álbum tan consistente Él igual se las va a ingeniar para infiltrarse en toda playlist de toda fiesta que exista alrededor del planeta Por todo lo que acabé de decir, mi calificación es un 5 de 10 Mi nombre es Vidal Delgado Hasta la próxima